Mi nombre es Katherine Martínez y me siento muy feliz porque gracias a todo lo que he aprendido en la ciudad escolar Confenalco, hoy soy beneficiaria de ser pilo paga y poder estudiar en la universidad que quiera. Si es educación, es Confenalco. ¿Qué esperas? ¡Inscribe ya a tus hijos! Matrículas desde preescolar a octavo grado. Continuamos con tarifas 2017 para preescolar. Más información 672-3800. Vigilado supersubsidio. ¡Suscríbete al canal!